Me bajas sin precios si no estás tú Me busco la ruina si no estás tú Mi amor es religia pasada de moda ahora Si tú no estás, si no estás tú Yo sé sacar la identidad al sentimiento ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada? Ya da tu fe, la mucha que cotiza niña la distancia No importa por quién, él como cuando ¿Por qué me hierro en mi fe? Lo digo sin duda Si tú no eres Dile que si me vas a dejar morir Ya da tu fe, la mucha que cotiza niña la distancia ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada? ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada?